hola mi gente bonita bienvenidos a los de lópez pasteles y más bienvenidos a este nuevo vídeo les comparto este vídeo porque hace unos momentos fui a esta tienda muy famosa aquí en eeuu no sé si en todos los estados hay pero aquí en chicago se llama hobby lobby y en esta tienda tienen muy buenas ofertas para todo lo de decoración de pasteles este especial está buenísimo para no perderlo si a ti te gusta decorar si te gusta hacer tus pasteles para vender o para tu casa esta es una buena oportunidad para comprar moldes espátulas bolsas para decorar también están los tips los colores las duyas en fin tienen de todo cuando llegué a la tienda y vi el anuncio que tenía el 50% de descuento yo pensé que era en todo no en todo tiene pero en algunas cosas no lo tiene marcado entonces lo que te guste llévalo a la caja a la registradora y ahí vas a preguntar si tiene el 50 por ciento de descuento yo compré una caja de bolsas para decorar y no tenía descuento pero cuando llegué a la caja me lo dieron más del 50 por ciento de descuento además de estos moldes también tienen los moldes de silicón tienen también los moldes para hacer decoraciones con fondant todo todo está en especial se los súper recomiendo y lo que sí me sorprendió fue el precio del fondant el fondant está súper súper barato si a ti te gusta hacer decoraciones con fondant bueno pues esta es la oportunidad de hacerte de tus botes de fondant porque estaba súper súper barato aquí podemos ver los moldes de silicón miren tienen para hacer las letras para formar las letras y ya no escribir en los pasteles porque pues a veces no sabemos verdad también tienen una gran variedad de chispitas o esprincos de colores para darle color a tus pasteles y lo mejor de todos los colores para pintar la crema buttercream o el chantilly o el fondant está súper súper barata me encantó este especial que tiene hoy hobby lobby así es que chicas y chicos y viven cerca de una tienda de estas pues corran a comprar todo su material para empezar a hacer sus pasteles pues a comprar lo que nos haga falta verdad para estar preparados para cualquier orden o cualquier decoración que nos pidan yo por ejemplo estoy buscando ideas de cómo decorar un pastel en cupcakes pero en forma de alas de un ángel y yo vine a la tienda a ver si encontraba un molde con la forma de alas de ángel para así hacerlo en pastel y no en cupcakes pero como no lo tienen pues ahora tengo que hacer la forma con cupcakes o pastelitos en forma del ángel y pues no encontré lo que buscaba pero encontré esta gran variedad de especiales así es que se las recomiendo vayan a verlo vayan a comprar y vayan a surtirse de cosas que necesiten ahorita que está bien bien barato se los recomiendo y no me están pagando por este comercial vamos a ver si hobby lobby escucha mi vídeo y me paga a ver hobby lobby cuánto me puedes pagar por este comercial que te estoy haciendo pero un momento no nada más las cosas para decorar pasteles están en especial también tienen las decoraciones para tu fiesta los globos los platos las servilletas todo muy bonito y también a 50% de descuento lo único que no me gustó es que las decoraciones de las temporadas que se nos avecinan como el otoño el halloween la navidad esas no están en especial hay que malo verdad esas también no las deberían de poner en especial porque lo que más vamos a empezar a buscar ya con estas temporadas venideras ya está se me antojó un champurrado de calabaza y hablando de sabores que creen también tienen en especial las bolsas de dulces de colores y de sabores para derretir para decorar también las bolsas de chocolate blanco y oscuro que les parece bueno y como dice el dicho colorín colorado este cuento de decoraciones en especial se ha terminado muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo pero antes de despedirme les prometo que si voy a otras tiendas a buscar mis moldes en forma de ala bueno y encuentro mejores especiales pues les voy a seguir pasando el dato y ahora sí me despido nuevamente muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo mi nombre es malu y los espero en mi próximo vídeo chao